Senador independiente por Antofagasta, Carlos Cantero. ¿Cómo está senador? Buenas noches. Daniel Encantado, Mónica. Hola. ¿Siente como un triunfo esta resolución del Tricel? No, la verdad es que yo no soy crítico de Luciano Cruz Coque. Yo soy crítico de las decisiones del dueño de la firma que inscribe la lista de candidatos y que fue advertido tempranamente por el Partido Socialista, por la Moneda, por la UDI, y que perseveró y que llevó a esta situación tan difícil a su propia alianza. Me refiero a la Directiva de Renovación Nacional y particularmente a Carlos Larraín, que fue muy tozudo. Usted decía que Cruz Coque necesitaba un GPS para llegar a la Plaza de Antofagasta. Ah, sí, por supuesto. No, esa es una crítica que me nace del alma, en todo caso, en el sentido de que, habiendo casi 500.000 personas en mi región, medio millón de seres humanos, que nacen, se crían, forman familia, tienen hijos, nietos, en esa región, ¿cómo es posible que no haya uno solo que interprete adecuadamente y que sea reconocido por la Directiva de Renovación Nacional para representar la tierra donde vive, donde crió, donde formó su familia? A mí me parece francamente increíble este centralismo que es ya irrespetuoso al extremo. ¿Hay alguna posibilidad de que usted se baje? Yo estoy inscrito, pero en todo caso la pregunta es válida. Sí, yo no he pensado en bajarme, pero yo creo que no es buena idea ir con dos candidatos corriendo por fuera solos, digamos. Ok, ¿estaría usted dispuesto para negociar de alguna manera con la alianza? No, 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 yo le dije a la coalición que intentó muchas veces negociar conmigo, mi prestigio, mi trayectoria, mi honorabilidad, no se tranza ni se negocia, no hay cómo transar aquello. Yo puedo establecer una conversación respetuosa, no como la que pretendió hacer la Directiva o Carlos Larraín en su momento, que fue dedocracia, no democracia, dedocracia. ¿Entiendes qué esta conversación está dispuesta a establecer? Simplemente hacer un buen análisis de que el escenario con dos candidatos solos compitiendo con una dupla es francamente una mala decisión. ¿Y ese análisis debería llevar a que finalmente se decida concentrar las fuerzas en una de las dos candidatos? Yo creo que eso es lo más razonable, o en Manuel Rojas o en Carlos Cantero, pero eso surge de una conversación respetuosa, civilizada, sin que nadie diga yo me arrogo el derecho a hacer y tú no. ¿Y cómo se define quién de los dos es el que concentra la votación? Conversando, conversando la gente en cualquier parte del mundo. Y yo le digo claro, y no es porque tengamos afinidad política ni ideológica, porque yo he definido claramente que mi posición no se ve representada ni en la UDI ni en Renovación Nacional, razón por la cual yo dejo esa militancia y me defino como de centro derecha, porque creo en un rol del Estado mucho más potente en educación, en salud, en seguridad ciudadana, independiente porque no estoy en ninguna coalición y mil por ciento regionalista. Pero eventualmente, si se produce esta conversación que usted pone como condición que sea conversación irrespetuosa y se llega al consenso de apoyar a Manuel Rojas, ¿hay alguna posibilidad justamente de eso, de que se llegue a ese consenso? ¿Hay alguna posibilidad de que usted se reste? O al revés. O al revés. Pero, ¿existe al menos la disposición de usted de llegar a apoyar a Manuel Rojas? Yo voy a ser siempre muy respetuoso de la diversidad y muy disponible a la conversación, al diálogo, al entendimiento, exigiendo siempre respeto, exigiendo siempre un concepto de pluralidad, de diversidad, que es lo que no ha habido en esta alianza. Y lo dejo claro porque lo digo. A mí se me convocó, cuando estaba formándose la nueva fuerza política, a un proyecto político de centro. Incluso se me pidió que trajera amigos míos desde la concertación, como por ejemplo el ex senador Fernando Flores, que vino a formar mayoría. Formamos la coalición. Conversando juntos surgió la idea de formar coalición. Pero inmediatamente después de ganado el gobierno, alguien capturó, alguien raptó la coalición, dejó de existir y solamente existió alianza. Y a mí se me hizo sentir muchas veces que no era de la alianza, que yo era de otra cosa. Efectivamente, yo era de otra cosa, mucho más amplia, mucho más plural. Pero no solo terminó ahí, sino que, miren en el escenario en que terminamos, en que no solo se me dejó fuera la alianza, después simplemente se me trató con el dedito, la dedocracia, de decir usted no es candidato. Senador, ¿qué plazo se pone para esta conversación respetuosa para llegar a los casos? No, no hay mucho plazo, si estos plazos están legalmente establecidos, son tres días después del fallo del Tricel. ¿Y esa conversación ya empezó? ¿Hay algún acercamiento? A mí ya me llamó el gobierno, me hizo algunos planteamientos, me llamó del... El ministro de la Rolette me llamó. Perfecto. Me llamaron del comando de Evelyn Matei. ¿Quién lo llamó al comando de Evelyn Matei? Muy dispuro el foro todavía. Perdón, pero una pregunta. ¿Le piden en esas conversaciones iniciales, le piden que usted se baje o le planteen la posibilidad de bajar a Rojas? No es conversación. ¿Pero le han planteado la posibilidad de bajar a Rojas y apoyarlo a usted? No, simplemente nos establecemos como una mesa de diálogo, de conversación, de búsqueda de entendimiento, y ni yo voy a poner condiciones ni acepto que nadie me ponga una condición. Si alguien pone una condición, no hay mesa, y seguimos para adelante como estamos. El Tricel a mí me validó y soy candidato. Y por lo tanto estos días en Santiago usted va a estar concentrado en eso, en esas conversaciones para eventualmente llegar a un acuerdo. Voy a seguir buscando, claro, pero repito, a mí no me inquieta el buscar acuerdos porque ese proyecto político a mí no me interpreta. Si quieren entendimientos tendrán que entender que yo represento algo que es más amplio que la alianza, lo que era la coalición, donde cabe otra gente con otro pensamiento. Senador, y si no se llega a acuerdo, ¿va a doblar el Pacto Nueva de la Mayoría? Si no se llega a acuerdo la probabilidad es muy alta de que efectivamente exista un doblaje. ¿Y por qué? Porque ellos han hecho bien las cosas. Mire, déjenme decirle algo que yo creo es de la mayor urgencia que se entienda. La nueva mayoría, la ex concertación, ha dado cátedra de cómo se hace la política. Se toma el tiempo, dialoga, conversa, busca acuerdos y suma. Y la alianza ha dado cátedra, particularmente la mesa de Carlos Larraín, de cómo no se hace la política. La torpeza expresada en eso de restar, de empujar, de echar hacia afuera. Senador Carlos Cantero, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en CNN. Encantado, un placer. Gracias.